¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo va a intentar cambiar por alguna selección de drag Pero también hay que voltear a ver ¿Qué su salario puede hacer? Puede hacer algún problema para algún equipo Que lo quiera llegar a tomar Una de esas está pensando que los titanes Lo quieran cortar por completo Continuamos los Bengas frente a los Jets Bueno, partido de más de 6 puntos a favor de los Jets San Dornal en los últimos 3 partidos Han estado ligando Han estado ligando victoria a los Jets Pero se vio bastante Bastante bien este San Dornal Frente a los Reyes de Oakland Que no se habían visto tan mal Frente a los Bengas, frente al peor equipo de la NFL Los Jets tendrían que estar ganando por más de 6 puntos Los Cuervos contra los 49ers Todos queremos ver este partido, señores Partido de más de 6 puntos A favor de los Cuervos de Baltimore Muchos sitios de apuestas están tirando a este resultado Partido de más de 6 puntos a favor de los Cuervos Hay un dato muy interesante Es cierto que los 49ers En este momento Es la defensa número 1 Es la defensa número 1 Realmente Los 49ers de San Francisco No hay quien les pueda negar Que son la mejor defensiva en toda la NFL ¿Cuál es el gran problema? El partido que dieron Los dos partidos que dieron Frente a los Cardenales de Arizona Los Cardenales de Arizona Le hicieron muchísimo daño Con un esquema ofensivo Muy parecido al de los Cuervos de Baltimore Pero Ni siquiera está tan pulido Como el que tiene ahorita Baltimore Con Lamar Jackson Son una planadora en este momento Estos Cuervos de Baltimore Pensar que puedan llegar a ganar en su casa Por más de 6 puntos No es nada descabellado También su defensiva Ha estado jugando bastante, bastante bien Y eso le puede hacer también bastante daño En estos 49ers ¿Dónde? Si los Cuervos se ponen rápidamente en el marcador Arriba del marcador Si se veía bastante complicado Que Jimmy Garoppolo Lo pueda terminar de estar Lo pueda terminar de estar sacando este partido Entonces Yo creo que un partido de más 6 puntos Como varios sitios de apuestas Vamos a continuar Vamos a agarrar los siguientes Tenemos a los Jaguares contra los Bucaneros Partido de menos de 6 puntos Pero yo creo que muchos de ustedes Muchos de ustedes van a estar cargando Que los Bucaneros Ganan este partido Por más de 6 Pésima demostración Pésima demostración Lo que han hecho a los Jaguares Con Nick Falls Pero También a la defensiva Los últimos 3 partidos Les han metido 700 yardas Por tierra Entonces La defensiva de los Jaguares Se ha visto bastante, bastante mal Cuando se suponía Que ese era El punto fuerte De este equipo 700 yardas por tierra En 3 partidos Es demasiado Es algo exagerado Continuamos Los Aceros contra los Cafés de Cleveland Partido de menos 6 puntos Partido divisional Va a estar jugando El tercer coreback Por parte de los Aceros de Pittsburgh Y por parte de los Cafés de Cleveland Muchísima Yo creo que mucha gente También va a estar tirando Porque gane por más 6 puntos Aunque Como lo veo Como un partido divisional Yo creo que se queda Por menos de 6 puntos Los Aceros de Pittsburgh Tienen una muy buena defensa Tienen una muy buena defensa Que los va a tener dentro del partido Entonces Partido de menos 6 puntos Yo creo que es tirarle más a lo seguro Vamos a continuar Los de Phoenix Entre las Aceros de Pittsburgh Hombre Si Carson Wentz No puede ganar este partido Por más de 6 puntos Ya que se empiecen a preocupar Entonces Por lo que pasa Con estas Aceros de Pittsburgh Y su ofensiva Yo creo que están ahorita Preocupados Están ahorita pensando Si fue correcto Dejar a Nick Foles Porque Con Carson Wentz Esta campaña No se han visto del todo seguros No se han visto del todo seguros Pero este es un partido Donde Si no lo ganan Por más de 6 Es para que se den de topes Estas Águilas de Philadelphia Vamos a continuar Vamos a agarrar los siguientes Ok Cardenales Contra los Carneros Partido de menos 6 puntos Unos Carneros Que vienen de ser Apapuleados Vienen de ser Horriblemente Apapuleados Frente A los Cores de la Antigua Jugando de local El tema de Jared Goff Ya empieza a preocupar Haberle pagado Tantísimo dinero A este Coreback Y que no esté funcionando Aún así Según partido Que los Carneros Tendrían que ganar Continuamos Los Broncos Falta los Cargadores Partido de menos 6 puntos Totalmente de acuerdo Pero Lo están cargando Que los Cargadores Lo van a ganar Este partido Yo tengo la duda Yo sí creo que es un partido De menos 6 puntos Pero No sé si lo pueda ganar Ni Broncos Ni Cargadores Me lo veo Bastante mal En el tema En todos los temas En todos los temas Su defensiva Es cierto que los puede tener Dentro del partido Pero Hay que recordar Que los Broncos Vienen de ser arrastrados Por los Bills Y estos cargadores También no dan Mucha confianza Continuamos Los jefes Frente a los Reyes De Oakland Partido de más de 6 puntos Ya Patman Tuvo una semana De descanso Yo creo que estos jefes De Kansas City Van a llegar Con todo Los Reyes Vienen de ser Vienen de perder Ridículamente Frente a los Jets De Nueva York Un partido Que se suponía Que los Reyes Iban a ganar Iban a estar peleando Por Quedar primero Sembrados Dentro de su división Este partido Define la división Por completo Pues partido Muy importante Para ambas escuadras Si van a ganar A los jefes Por más de 6 puntos Vamos a continuar Ok Vamos a hablar Los siguientes Tenemos a los Tejanos Frente a los Patriotas De Nueva York Partido de menos de 6 puntos Partido de menos de 6 puntos Cargado que los Patriotas Lo puedan estar ganando Pero ojo Con todo esto Hay varios sitios De apuestas Que le están tirando Que los Tejanos Ganan este partido Por más de 6 puntos Entonces Chequense Algunos sitios de apuestas Le están tirando Fuertemente Que Tejanos Le va a pegar A los Patriotas Yo creo que el tema Con los Tejanos Es que Para mi La defensiva De los Patriotas Los va a tener En el partido Le va a hacer Muchísimo daño A los Tejanos Y creo que La diferencia Va a estar En el ataque Es cierto que Los Patriotas No lo han podido Establecer Pero En este momento Los frontales De los Tejanos No han podido Deparar del todo Bien el ataque Terrestre Entonces Eso es algo Que tendrá que explotar La Inglaterra Para poder ganar Este partido Los alcoholes marinos Frente a los vikingos De Minnesota Mucha gente Le está cargando Partido de menos De 6 puntos Pero Recuerden algo Los alcoholes marinos En su casa En estos meses Por lo regular Son intratables Es cierto Se van a enfrentar Dos muy buenas Dos muy buenos ataques Uno de los mejores ataques Terrestres Por parte De los vikingos De Minnesota Yo creo que Mucha gente Le va a estar tirando Más porque Lo ganan Los alcoholes marinos Por más de 6 puntos Estos vikingos De Minnesota De momento De momento De momento Te dan muchas 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 bajas En su juego Hay que recordar Lo que pasa Frente a los broncos De Minnesota Sácan ese partido Si Pero hombre Yo creo que Si los alcoholes marinos Hacen un partido Muy similar Pueden terminar Ganando a estos vikingos De Minnesota Por más de 6 puntos Aún así Lo están cargando Acá por menos De 6 puntos Continuamos Ucla contra California Partido de menos De 6 puntos Partido de menos De 6 puntos Le están tirando Que California Lo puede estar sacando Pero si lo ven Con un partido De menos De 6 puntos Continuamos San José Contra Fresno Bueno Partido de menos De 6 puntos Este partido Consideran Que ambas Escuadras Van a estar Metiendo Más de 30 puntos Entre Cada una de ellas Perdón Cada una de ellas Van a estar metiendo Más de 30 puntos Pero Lo están cargando Ligeramente Que Fresno Pueda estar ganando Este partido Ambos son Partidos de menos De 6 puntos Entonces Estas son Nuestras conclusiones Nuestro análisis De lo que es La quinera de Protoss 700 Que es 48 49 749 Ya estamos dejando Este pdf En la descripción Para que todos Ustedes lo puedan Estar descargando Lo puedan Estar analizando Con toda la calma Del mundo Y hacer todas Las anotaciones Que crean Que crean Que crean Puedan ser Las mejores Para cada uno De estos partidos En todas maneras Acá está Nuestro día Para el Protoss Cuídense mucho Tenga un excelente día Hasta luego Que crean vol anotisme Nuestro día Miren Miren